Hola que tal familia de telematemática, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal, así que comencemos. Para iniciar, recordaremos en primer lugar el concepto de conjunto universo, que se define como Es aquel conjunto que contiene a todos los elementos. En segundo lugar, el concepto de subconjunto, que se define como Es aquel conjunto de elementos que está contenido en el conjunto universo. Y recordaremos que el símbolo de subconjunto o contenido es Y que el símbolo de no subconjunto o no contenido es Muy bien. A continuación, veamos una primera actividad. Observa los siguientes conjuntos y luego ubica el símbolo de Contenencia o subconjunto o no contenencia o no subconjunto. Literal A. Conjunto B. Conjunto A. El símbolo corresponde A contenencia o subconjunto. Y se lee, el conjunto B está contenido o es subconjunto del conjunto A Literal B. Conjunto C. Conjunto B. Y corresponde el símbolo de No contenencia o no subconjunto. Y se lee, el conjunto C no está contenido o no es subconjunto del conjunto B. Literal C. Conjunto A. Conjunto C. Y corresponde el símbolo de No contenencia o no subconjunto. Y se lee, el conjunto A no está contenido o no es subconjunto del conjunto C. Literal D. Conjunto D. Conjunto A. Corresponde el símbolo de No contenencia o no subconjunto. Y se lee, el conjunto D está contenido o es subconjunto del conjunto A. Literal E. Conjunto B. Conjunto D. Corresponde el símbolo de No contenencia o no subconjunto. Y se lee, el conjunto B no está contenido o no es subconjunto del conjunto D. Y Literal F. Conjunto C. Conjunto A. Corresponde el símbolo de Contenencia o subconjunto. Y se lee, el conjunto C está contenido o es subconjunto del conjunto A. Muy bien. Segunda actividad. Observa el conjunto M y luego indica si los conjuntos que se muestran a continuación Son o no subconjunto de M. Con el símbolo de Contenencia o subconjunto. O no contenencia o no subconjunto. Literal A. Tenemos el conjunto A formado por los elementos 2, 5, 7 y 12. Luego, el 2 está contenido en el conjunto M. El 5 está contenido en el conjunto M. El 7 está contenido en el conjunto M. Y el 12 está contenido en el conjunto M. Por lo tanto, el conjunto A está contenido o es subconjunto del conjunto M. Literal B. Tenemos el conjunto P formado por los elementos 2, 5, 8, 12, 13 y 15. Luego, el 2 está contenido en el conjunto M. El 5 está contenido en el conjunto M. El 8 está contenido en el conjunto M. El 12 está contenido en el conjunto M. Pero el 13 no está contenido en el conjunto M. Por lo tanto, el conjunto P no está contenido en el conjunto M. Literal C. Tenemos el conjunto Q formado por los elementos 4, 7, 8, 11 y 12. Luego, el 4 está contenido en el conjunto M. El 7 está contenido en el conjunto M El 8 está contenido en el conjunto M Pero el 11 no está contenido en el conjunto M Por lo tanto, el conjunto Q no está contenido o no es subconjunto del conjunto M Literal D Tenemos el conjunto N formado por los elementos 4, 8, 15, 21 y 27 Donde el 4 está contenido en el conjunto M El 8 está contenido en el conjunto M El 15 está contenido en el conjunto M El 21 está contenido en el conjunto M Y el 27 está contenido en el conjunto M Por lo tanto, el conjunto N está contenido o es subconjunto del conjunto M Muy bien, espero que vayas comprendiendo Literal E Tenemos el conjunto D formado por los elementos 5, 7, 8, 12, 15, 19 y 23 Donde el 5 está contenido en el conjunto M El 7 está contenido en el conjunto M El 8 está contenido en el conjunto M El 12 está contenido en el conjunto M El 15 está contenido en el conjunto M El 19 está contenido en el conjunto M Y el 23 está contenido en el conjunto M Por lo tanto, el conjunto D está contenido o es subconjunto del conjunto M Literal F Tenemos el 24 está contenido en el conjunto M El 24 está contenido en el conjunto M Y por último, el 24 está contenido en el conjunto M Y por último, el 24 está contenido en el conjunto M Y el 23 está contenido en el conjunto M Por lo tanto, el 24 está contenido en el conjunto M Muy bien, espero que hayas comprendido las actividades M En caso contrario, revisa nuevamente el material O déjanos saber para poder ayudarte Bueno, y hasta aquí nuestro video Sobre relaciones de contenencia o no Contenencia entre conjuntos Como parte del curso de teoría de conjuntos Espero que el video te haya ayudado Si te gustó el video, te invito a que le des un like A que te suscribas si no lo has hecho aún Y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos Que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!